En segundo lugar nos viene una coplera de Málaga que nos trae un tema escrito por Paco Acosta y música de Javier Tapia que se titula Tú fuiste mi rey. Con todos ustedes, Maite Pelay. ¡Gracias! ¡Gracias! El querer que la muerte tenía murió. ¡Gracias! 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 Luchas y mía Yo me volví lo que les da tanto querer Y tu allesa en mi nombre los use a tus pies Tú fuiste mi rey y tu lo fui la suerte Y tengo otro persona que me mandé la luz de su compresión Puro, puro de mi cuenta que me mentía que me la he dicho que me llegué a avanzar Yo te estoy aportando porque me quería sorprendiendo que un día tu gloria fue un día Tiraste por tierra mi honra y mi orgullo y tu tan vencida Tuve que aguantarte Y por no ser siempre Oh, me te doy En la herida de sangre me costó olvidar Para mí tan locura que me dejó ciega dándote un cariño que no me rechizas Y aunque te perdone Yo ya no te quiero Y hoy por ti no siento Lo que ayer sentía No te quiero Sin temor de ti, yo te podio enviar, hoy, hoy día no quiero ni verte, por qué me asusta pensar, volver de nuevo a quererte.